buenas tardes vamos a darle caña al gladiator guild manager vamos a ver qué tal es el juego la verdad que el juego no está mal lo he estado probando y demás la música te tiene un poquito loco y todo esto quitarle un poquito de voz a la música y le vamos a dar un juego nuevo tutorial y lo vamos a ir explicando esto mira dificultad fácil normal difícil después muerte permanente esto si te matan algún gladiador desaparece no vuelve más ni los objetos ni nada pero lo vamos a dejar deshabilitado para echarle un vistazo primero para que ustedes lo veáis el juego es gratuito está en sting está todavía en modo key starter tienen una campaña de x starter vamos a comprar gladiadores pues yo siempre los de más nivel este un par de arqueras vale y ahora pues normalmente este y un orco que no me gusta mucho porque tiene poquita movilidad y bueno me hace mucha gracia pero bueno hay que comprar cuatro ahí los tenemos esto es lo que nos cuesta si le damos veis volver veis 100 de oro no en gol y vamos a darle caña ahora que tenemos que hacer pues le damos a volver y le damos aquí veis comienza tu primera arena siguiente batalla no selecciona la pelea y tres tipos de pelea verde azul y morada y según el color pues así son las recompensas nosotros vamos a empezar por la más fuerte no por esta no que te dan más cositas veis que aquí te dan oro hierro madera diamante vale aquí te dan oro hierro madera y hierro nada más vale pues vamos a darle caña y ahora aquí pues te pone que la defensa zara con dos personajes no lo vamos a hacer con dos personajes siempre los demás aquí vamos a hacerlo de menos nivel para subirlo de nivel vale lo vamos a poner aquí para que éstos corran hacia él que tiene más vida y así pues podemos darle con la arquera verá que van a matar y el orco ha quedado a nada a la siguiente batalla tres personajes de los míos donde los de él yo aquí te dice el número de personaje que requiere cada batalla 5 este no tenemos 5 no porque tendríamos que crear otra 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 cacita en la aldea para sumar cuadraditos aquí sin que 3 y ahora que son más fáciles pues lo voy a poner más cerquita de tan lejos de aquí aquí este lo que tenemos que jugar es que veía el nivel por cul tiene nivel 1 y gramos tienen nivel 2 la arquera esta tiene si tiene si tiene el nivel 3 entonces lo que podemos hacer es jugar con las arqueras y con los que tienen menos nivel ahora para subirlo de nivel mira esto es un orco y esto una arquera no y dos personajes pues dos personajes los suyos sería este y este no y yo creo que le ganaríamos pero no sé si atreverme no sé si atreverme venga si oye lo que he dicho está aquí y está aquí son los que menos nivel tienen a ver si cogen algo de nivel vale ni tan mal no sé si no no me han matado me han matado me han matado me han matado bueno dios siguiente batalla este 2 pues puedo poner a esta y a este por ejemplo no venga aceptar y voy a poner a este aquí y a esta aquí mientras se acerca y no mi arquera le va a dar mi arquera le va a dar 2 venga que muera antes que muera antes que muera antes bien siguiente batalla vale pues 2 y esto es level 1 level 1 y level 2 vale pues lo mismo vamos a hacer prácticamente lo mismo aceptar y vamos a ponerlo aquí está aquí y a luchar no quería que se cargaran al caballero pero bueno ahora abrimos los 5 packs y nos dan unas botas que vamos a recoger aquí le damos aquí y continuar vale vuelve a tu gremio volvemos al gremio y ya tenemos otra vez los mismos no han subido de nivel estos dos si porque no han muerto estos dos han muerto alguna partida que otra de una vez tengas suficientes recursos puedes comprar nuevos edificios pues que vamos a comprar vamos a comprar esto una casita para qué para aumentar la población del gremio en 3 ahora lo voy a ver y ahora mercado de objetos y aquí pues podemos comprar objetos pues que nos valgan bien aumenta la agilidad en 10 puntos bueno aumenta la salud en 300 y la resistencia en 150 no sé no sé es así pues ah no tengo no tengo no ah sí 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 tengo vale pues ya lo hemos comprado aumenta la velocidad de movimiento en 2 y la velocidad si sea aumenta la agilidad en 2 y la velocidad de movimiento en 7 pues se lo vamos a poner a este no esto se lo vamos a poner a esta a ver si lo podemos subir de nivel tío se lo podemos subir de nivel y este agilidad agilidad la agilidad normalmente se le pone a esta gente venga 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 entonces llama reina bueno pues tenemos en verde los que tienen objetos equipados vale volver volver y ahora vamos a la siguiente arena vamos a ver si si hacemos algo en la siguiente arena vale siguiente batalla eh esto ya es un pasote dos tíos contra cuatro ah tío vamos a ver si podemos hacerlo aquí aquí y lucha tienen equipados objetos pero que va que va vamos a matar a uno dos vale vale nos han matado a este tío vamos a rendirnos y y nos dan uno nada más vale entonces lo abrimos objetos nada no nos dan objetos y ya tenemos vivo otra vez a a nuestro bárbaro ¿no? nuestro orco vamos a ver la fácil cuatro venga la fácil o mejor mejor esta venga este aquí aquí este aquí vale lucha siguiente batalla level 9 4 tío level 9 4 tío me mata alguno seguro para evitar que me maten alguno esta vale entonces vamos a poner los 4 4 luchar y luchar vale es difícil esto bien de batalla esto se puede hacer aceptar entonces vamos a poner esta aquí la estrategia de antes este vale esta aquí este aquí este aquí venga es que me lo matan tío voy a continuar eh no 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 level 3 se había subido al 3 bueno siguiente batalla level 12 tío level 2 level 9 vamos a hacer la estrategia de siempre esta aquí esta aquí y esta aquí aquí y luchar aquí va aquí va aquí va 4 otos bien es difícil de batalla 2 venga si me lo matan siento mucho aquí hasta aquí y aquí un level 2 Venga, no me lo creo. Buah, la paliza que me iba a dar. Bueno, pero así voy cogiendo oro y voy cogiendo cosillas. La siguiente pues será un poco más fácil. Venga. Buah. Abrir, abrir. Pero me han dado algo. Aumenta la inteligencia. Y esto es para los magos. Recoger objetos. Y continuar. Vale, pues ya tenemos 665 premios. Mercado de gladiadores. Vale, pues. ¿Qué hace? Golpea al enemigo infligiéndole 12 de daño. Vigorizante. Inteligencia 25. Volver. Inteligencia 13. Agilidad 3. Salud. Resistencia. Para una flecha de fuego. Piromante. Vale, vale, vale. Requiere torre de fuego. Y el otro que requería. ¿Qué requería? Requiere templo vigorizador. Contra el enemigo de daño. Otorga una mejora a una unidad aliada que incremente su fortaleza y habilidad en 5,5 puntos. Vale, pues. Yo creo que mejor este. Torre congelada. Vale, vale. Este es el de otro 3. No me he de patada para comprar. Todo lo que quiero. Pero este es torre vigorizador. Venga. Gremio. Romante. Requiere far arena. No puedo, tío. Requiere far arena. Far arena. Choza frenético. Apropiado. Pronto. Este templo de la luz. Torre de fuego. En la torre de fuego voy a comprar. Vale, torre de fuego. Y ahora. Mercado de gladiadores. Voy a comprar esta. Venga. Y se la voy a poner a esta. Vale, bien. Y seguimos peleando, ¿no? Vamos a hacer más peleas. Esperate, mercado de gladiadores. ¿Cómo estamos por ahí? Otro level 3. Venga, otro level 3. Comprar. Venga. Ahí tenemos. Level 3. Este level 1. Volvemos. Y le damos a otra vez. A la arena. Hasta que la podamos vencer. Y tengamos. Vale. La siguiente batalla. Mira, cuatro. Vamos a subir de nivel. Pues. Los que nos conviene subir de nivel. Que son. Este. Otra. Este. 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 Y este. Podemos acercarlo o alejarlo. Como lo había dicho. Luchamos. Este. Pega una hostia guapa, tío. Aceptar. Pega una hostia guapa. Esa es. Este aquí. Este aquí. Y esta aquí Lucha Wow, que hostia, tío Me la matan Voy a seguir dando caña porque este ha subido al 4 En la siguiente batalla, aunque me la hayan matado, da igual 5 4 Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Y luchar Tío, es que tío, me ha hablado de la mamá de este Y entre batalla 3 Pues 4 Son 4 orcos pegándose ahí A diestro y cimiento No sé si hacer este o hacer este Lo mismo, vamos a poner este aquí Vamos a poner este aquí Después pues aquí Aquí Ah, que son 3 Ahora, vamos a darle Lucha 4 orcos pegándose aquí 4 orcos pegándose aquí 5 orcos pegándose aquí Malditas más No están tan lejos Pero como tiene Piromante Está aquí Está aquí Uh, no ha gastado el hechizo Mira Como ha quedado este tío Vale, siguiente batalla Vale, siguiente batalla Level 10, 2, level 4 Y aquí Y aquí pues vamos a subir este Este que no se queda atrás Y este que se está quedando atrás Y vamos a poner Así en medio No Ah Yo sería el piromante tío Yo hubiera sido el piromante tío Vale, pues abrimos este primero Mira, dos objetos tío Muy bien Y abrir Y ningún objeto Vale, esto da Agilidad Inteligencia Inteligencia Para el piromante Bien, bien, bien Recoger objetos Continuar Tengo 890 Granja Esto Fuente Cementerio La granja ha hecho A ver el templo Me he dado cuenta Que no he comprado nada Bueno Bueno tío Qué rollo tío Voy a hacerla toda en fácil Toda en fácil Digo ya Aceptar Voy a poner Voy a poner Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Y este aquí Me ha pasado Me ha pasado del tío A este tío Vale, continuar Siguiente batalla Siguiente batalla Prefiero este tío Cuatro no Pues Este aquí Este aquí Aquí Y vamos Vale 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 Venga 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 Nos los matamos Aquí Han matado A otros Oh A level 5 De batalla Por favor Venga Pues Si mueran Que mueran A esta gente ¿Qué cuál coger tío? Venga Ahora que mueran A coger este Este Lo curan mucho Lo curan mucho Nada Voy a mover ahí Ya he matado a los dos Vale Pues Abrir Y abrir Vale No me han dado objetos Y vuelvo a base Aquí en el gremio Mercado de gladiadores No Cuatro Tío Y Dejar de equipar objetos Vale Vender Y Este Comprar Muy bien Y Tengo un level 5 Vale 550 Y Este Lo puedo vender Y Comprar Otro level 5 Y El tirón Lo voy a comprar ¿No? El tirón Lo voy a comprar Y Como no puedo hacer nada más Lo voy a construir No puedo ¿No? A ver si puedo construir otra casita 80 Madera No Si puedo Tengo otros tres aquí ¿No? A pelear Necesito pelear Y necesito pastas Venga Vamos a darle Y para ello Aquí Bueno Siguiente batalla 6 tíos Y otra vez nos ha equipado Inteligencia 30 Aumenta la inteligencia La agilidad en 8 Nada Le vamos a meter a esta Esto aquí A ver si sube Y El lobo tío El lobo Y tan maga Esto es para hacer pruebas Vamos a darle caña aquí 3 Vale Pues 3 Le vamos a meter Esta aquí detrás Un level 5 Aquí Vale Un level 5 Aquí Y lucha ¡Bumbo! Bien Bien Siguiente batalla Espérate Como de brujería Dios que esta subiera Y le pusiera esto Agilidad en 10 Agilidad Porque aquí esta tiene Agilidad en 2 Y velocidad Agilidad Vale Agilidad 68 A ver Y ¿Qué más de estos tiene? Agilidad Infligiendo 20 De daño 161 Evita ataques cuerpo a cuerpo De proyectible Con un daño de 160 Después vamos a ir jugando Con todo Con todo esto A este ya le podemos poner Cositas Que no se las vamos a poner A este Porque es lo que tenemos Para magos Vale Inteligencia siempre Para magos Golpea 288 400 De daño Tiempo de ejecución 0.83 0.73 El enfriamiento U7 De enfriamiento Para de al enemigo Causando Causando De daño Y de derribo Vale Bloquea ataque cuerpo a cuerpo 210 puntos Golpea ataque cuerpo a cuerpo Espérate Hay cosas Cositas inteligentes En este Vale Vamos a ir probando Dice Patea el enemigo Causando daño Y derribo Durante tanto Bloquea Con 110 Y golpea El enemigo Vale Lo derribo Durante 2,2 Venga Así Lo vamos a dejar Así Más que nada De apoyo Y después Está este Que este Tiene Golpea Haciendo daño Bloquea Ataques cuerpo a cuerpo Proyectiles De daño Golpea el enemigo Este Vale Este Solo tienes Esto Perfecto No Rendición ¿Dónde vamos Volver Vale Pues Siguiente Batalla 5 Tío 3 4 Vale Pues Este Aceptar Este Aquí Vale Y Tenemos Esto Aquí 3 3 3 3 Este Este Aquí Los vamos a ir subiendo de nivel Y para subirlo de nivel necesito este Luchar Perfecto Siguiente batalla Tengo estos 3 orcos Aquí 3 También Y aceptar Y Este es que es level 6 aquí Este es level 5 aquí Que ya tiene para ponerle Lo de brujería aquí Vale Estupendo Necesito otro ¿Cuál era el que? ¿Era Henry? No Henry no era Volver Era este Ah Que lo puedo hacer ahora Vale 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 Volver Y tú Volver Perfecto Aquí Vamos a ver Que tal Luchar Muy bien Sí señor Tío Que pena Abrir Abrir Los dos Vale Continuar Vamos a ir al gremio A comprar más Porque Está la cosa Que no veas Esto es Aumenta la inteligencia Ya de esto Necesitamos Refleja un 30% Del daño Cuerpo Cuerpo bloqueado Al atacante Esto Y se lo vamos a poner A este Aumenta la agilidad En 13 Y la fuerza En 2 puntos Que guapo ¿No? Arco de Arco de No tengo suficiente oro Vale 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 No tengo suficiente oro Vale Pues nada Volver Y Ya todo lo que puedo construir Ya Vale Salir Volver Y seguimos Seguimos así Hasta que nos pasemos la arena Bueno Lo voy a dejar aquí Yo voy a seguir jugando Y Nada Si os gusta el juego Pues decirme Trae otro gameplay Y seguimos dándole caña Venga Pues nada Un saludo a todos Y hasta mañana Chao